Bueno, sí, se lo hacen online Pero quiero hacer el Jason Y no tengo balas Como estáis viendo No tengo balas ¡Muere! ¡Muere! ¡Y tú, Toma! ¡Muere! ¡Venga! El pájaro de un tiro Plata Aniquilación Aniquilación Destrucción Aniquilación de Jason ¡Oh, my God! ¿Jason cómo consigue el dinero? Pero pues matando gente como en el GTA ¿Por qué no me das tu dinero? Vale, ya ¿Alguien quiere morir? Tú quieres morir Tú quieres morir Vosotros queréis morir Me he hecho dos tatuajes en el brazo izquierdo y en el pie derecho Tío, soy lindísimo ¡Muere! 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 Y ahora que mora todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué me sacas una foto pesado? ¿Por qué no te mueves? Y literalmente Que esa es una maratón No me sabe eso Venga No me sabe eso Venga No me mueves La lluvia se va Morir todos, que estéis amortonados aquí No me mueves Tío, en serio, tío, yo quiero balas ¡Oh! ¡Muere! Por favor El otro ocurre, es como si nada. ¿Puedes quitar eso? Copyright. Muere, muere, muere. Madre mía que además me escaparé de la policía. Y el tío con el móvil, el de la izquierda. Dame tu dinero. ¿Se ve Jason aquí? No sé cómo se escribe Jason. Dame tu dinero. Vale, me voy a vender por aquí, mirad las lunas. Por este callejón. Estoy cansado. Voy a coger este coche, que para nada está robado. Bueno, voy a seguir diciendo Jason, porque ¿qué es Jason sin un coche? Digo, ¿qué es Jason con un coche? Bueno, mejor voy a terminar el video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!